así que muy buenos días amigos pues estamos acá con un vídeo más en unidos por bate y de hacia nueva concepción que fuimos a comprar el mono capa acá pues no había existencia y así que ahí viene ahí viene para la capa de la casa de wilson y aquí andamos de buenas maneras experto mire traemos lo que son 15 bolsas de monocapa porque ya se había traído un resto entonces este fuimos a traer ese otro poco porque como hacía falta para ustedes entonces si ya no lo están pidiendo pues acá se los traemos y a que sigan vamos ¡Dale! bueno pues ahí está así es como hemos llegado acá todo bien gracias a dios miren para allá ahí hay un muchacho ya trabajando bueno mi papá creo que está ahí también ah bien ahí está allá está adentro ahorita vamos a entrar a ver a ver qué es lo que están haciendo porque nos pidieron eso entonces vamos a ir a ver y a ver qué nos cuentan ellos y vamos a escuchar a David bueno venimos con el monocapa para el siguiente repello de afuera entonces vamos a entrar a ver como... así es vamos a ver buenos días ciervo el ciervo buenos días buenos días buenos días mira ¿cómo estamos Marvin? aquí bien, gracias a dios feliz trabajando feliz 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 como una lumbriz esa es esa es mirar la boca ajum ¿a dónde queda? allá la llevamos sí pero ahorita se echó piso en esta parte porque como después de acá pasan las cosas que están allá va sí ya queda seguro hay mucho espacio sí, exacto sí que cuesta todo eso la voy a descargar vaya hola, hola hola nena nena pues comenzamos la carriada ahí va vamos amigo vámole, vámole, vámole no, no, chica vámole esos gallos ya te querían echar otra más mi papá no solo una dice porque ya no aguanto más para ella te sirve si estaba asustado usted estaba asustado porque se le había estaba pacho una llanta si yo también me asusté pensé que tal vez habíamos pinchado y no vaya que no yo le digo a David despacio le digo lento con que gana hasta la tira marvin ni modo que te quiere David no es como él me dijo todo el de arriba le tiraste todo ay dios ya me iba a quebrar vamos marvin cuando las echan a uno y un solo se las tiran como que si fueran pelotas se las avientan si pues que te parece David parece bonito mira solo agregue agua solo agregue agua no esta casa va a quedar muy bonita la mejor que hemos hecho si tenemos un buen albañil en el sentido de que esta mas grande esta mas ehh como le dijera digamos que es la mas grande que hemos hecho si esta casa porque la de doña Francisca es de 6 por 5 y es solo un cuarto las dos una sola estas tienen dos cuartos si bueno ya terminamos ya se agarró el monocapa y vamos a ir a ver por allá vamos a ir a ver lo que están haciendo porque si están haciendo algo bueno si vamos a ver voy a ir regalando vamos a ir a ver y que están haciendo ahorita ah tirando el repello este si es el puro repello este es el cernido gris cernido gris miren adentro se le va a echar el blanquito lo que pasa que aquí porque como salpica agua salpica agua y este si le ayuda bastante a la pared para que no se humedezca digamos que no se filtre porque hay digamos hay unas paredes y vos copia la has visto de aquel señor va donde dice que cuando llueve se le filtra agua y esta repellada con repello blanco ah si osea que siempre humedece ahora con este no con este no entonces se le va a repellar desde aca el repello gris aca vean todo esto esta franja es repello gris entonces si creo que se va a ir como se le va a echar monocapa aqui si se le va a echar monocapa aqui enfrente aqui enfrente y va a quedar bien bonito si mira como se ve el bien bonito ese mira ya que ayer se echó el piso y se esta dejando reposar como dijo ahorita hay que echarle agua es que lo que pasa es que aqui no se le puede aplicar es que lo que pasa es que aqui no se le puede aplicar porque como tiene esas cosas ahi el agua esta aqui a los lados solo lo trapean mañana ya lo trapean ya mañana el otro piso para que brille mas no precisamente vamos a seguir echando para el repello monocapa yo creo que de ultimo voy a hacer el pedacito de piso lo que falta porque necesito terminar lo que es el monocapa de adentro porque ellos se acomoden ahi bien en los dos cuartos ajá venga ahorita después de terminar aqui le voy a dar ahi adentro ya que hay monocapa mañana le vamos a dar ahi adentro que comiencen a acomodar sus cosas ellas no hombre si ahi esta libre ahi esta libre no hay ningun problema nosotros podemos pasar ahi ya solo faltaria la instalacion de luz porque solo hay un puño de cables si si pero eso ya es un proceso grande porque ellos no tienen pilastra propia no pero aunque sea acomodar bien los cables bueno si si pero tenemos el caso de que ellos no manejan una luz propia no que es les estan dando entonces ellos necesitan tener su pilastra propia y su contador propio si entonces para eso pues se necesitan al minimo unos cuatro metros solo para hacer eso asi entonces no es facil hola ahorita lo que a ellos mas les surge son las puertas pero si las puertas estar seguros allá adentro no no estar no desconfian el de alguien a robar sus puertas si la ventana y ahorita lo bonito que cuando empiece a llover ellos van a estar seguros ahí sin patear lodo ni nada adentro no pues claro osea que ya ahorita pues ya se van a ir acomodando y a quien no ha hecho que cuando hay bastante calor uno se acuesta en el piso como esta bien heladito que le parece doña estela como como es su casa bien buenos días a todos me parece bien excelente muy bonito el trabajo del albañil Nicolás está dejando bien excelente ayer pues el viento de ahi era una parte porque si lo tendia todo bueno nosotros pasamos sobre lo aguado donde se fregaba ves tenia solo la mitad del corredor ahi dejó pendiente esto cuando se que si asi es bueno pues entonces vamos a ver entonces hemos grabado esto ya trajimos el monocapa ya solo falta repellar y las puertas y me digamos componer eso porque a mi no me gusta tanto cable asi ve me gusta que quede aunque sea que esten alquilando luz pero que quede bien bonito vamos a a poner bien todo eso de toma corriente puede dejar bien todo ubicado bien ubicadito asi bien ordenadito pues entonces eh vamos a proseguir con con el repello que ahi ya tionico se esta humedeciendo la pared ve todavía hay un poquito piedrín que sin lugar a dudas va tiene que alcanzar para el otro cuartito miren este la arena no le va a alcanzar la arena no le va a alcanzar pero ahí conseguimos si ahí vamos a ver ya casi se acabo se acabo mhm si puedo decir acá cada quien trabaja de vidriente de abajo sirvo y como el es muy grande dale sirvo la albañilería es bonita la albañilería es bonita porque el ayudante aprende aprende ya después cuando le toque hacer su casa ya sabe va a hacer asi como mi hermano marlo el era ayudante de albañil ya ya aprendió ya se casa solito el entonces tiene una subventaja si es una ventaja de ser albañil de ayudante pues asi como el ciervo ahorita vas a aprender a repellar cuando te toque repellar tu casa vos lo vas a hacer ciervo pero no chorreees tanto lo que estamos ahorrando si jajaja 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 bueno pues vamos a dejar este video por aca siempre los esperamos en un proximo eh asi va la casita muy bonita y gracias a marivis que ha donado esta gran bendición hasta la proxima